Unidades para medir ángulos Y también hay que tener cuidado con lo siguiente Si yo tengo 7,5 grados Cuidado porque las comas da igual que las pongáis arriba o abajo 7,5 grados Cuando hablamos de grados hablamos de grados sexagesimales Que funcionan como las horas 7,5 grados no son 7 horas 5 minutos Son 7 grados Y luego medio grado que serán 30 minutos Entonces es el cuidado que tenemos que tener a la hora de trabajar con los grados No confundir cuando una unidad está en grados o se separa en grados minutos y segundos Cuando erais pequeñitos os enseñaron a hacerlo así en plan tortura Había que dividir por 60 y luego para... Un rayo, un rayo Tenemos aquí a nuestros amigos los japoneses Que nos lo van a hacer todo Tenemos la teclita Estos son grados, minutos y segundos Que no se engañen porque con la pantalla aparecen circulitos todo Con esto yo puedo trabajar con grados o grados, minutos y segundos indistintamente Para hacer las operaciones, por ejemplo Si yo quiero hacer 15,4 grados más 7 grados 5 minutos 20 segundos Yo quiero hacer esa operación Cuando éramos pequeños ahí había que pasar esto a grados minutos y segundos o esto a grados Ahora lo hace la calculadora directamente Yo escribo 15,4 No hace falta que escribáis grados 15,4 La calculadora ya sabe que son grados Más Y ahora para escribir esto hacéis 7 teclita, 5 teclita, 20 teclita Y os dará el resultado La mayoría de calculadoras os dará la calculadora en forma de grados Cada vez que apretéis con la solución esta teclita La vais apretando y os pasa de grados a grados minutos y segundos Con lo cual, trabajar con grados es muy sencillo si trabajamos con la calculadora No hay más que hablar de ello Radianes Los radianes son un poquito más complicados Pero básicamente lo único que necesitamos saber es pasar de grados a radianes Un radian se define como el arco, el ángulo en el cual La longitud del arco coincide con el radio Que como todos queréis aprobar Veis que mide exactamente lo mismo Ya estamos Ya estamos, ¿verdad? Esto, cuando esto ocurre, esto sería un radian Bueno, pues lo único que necesito saber para pasar de grados a radianes Es que una vuelta, y esto os vendrá bien para física y química Una vuelta son 360 grados, que eso sí que lo sabemos Y coincide con 2pi radianes Esto viene de que la longitud de una circunferencia es 2pi r Bueno, pues sí, un radian corresponde a cuando el arco es r, 2pi Digamos que una vuelta tiene 2pi veces el radian Esto es lo único que yo necesito Para hacer un cambio de unidades Básicamente es Si yo establezco esta relación 2pi partido por 360 Como son lo mismo, esto vale 1 Para no trabajar con 2pi y 360 Si simplifico estos pi y 180 Lo mismo pasaría con 180 partido por pi Esas dos cantidades valen 1 180 grados pi radianes Bueno, pues si a mí me dan Por ejemplo Me dicen Tengo pi medios radianes Y lo quiero pasar a grados Vamos a utilizar la relación correspondiente Para pasar de radianes a grados Voy a utilizar esta fracción Esta fracción es para pasar de radianes a grados Multiplico por 180 Y divido por pi Esto es muy sencillito Lo único que hacemos es Los pi se van a hacer pipí Y 180 entre 2 Que nos da Ya me hago el lío con los rotos 90 grados Que me da 90 grados Pues pi medios radianes son 90 grados Y luego al revés Por ejemplo Si yo tengo 270 grados Y lo quiero pasar a radianes Esta es la fracción Para pasar de grados A radianes A radianes Eso es lo único que me tengo que aprender Bueno, pues fijaos Aquí multiplico por pi Y divido por 180 La mayoría de veces No es No siempre Pero la mayoría de veces Los radianes Van con pi Y los grados no Bueno, pues Vamos a dejar esto Que vamos a pasar a radianes Con el pi Esto básicamente sería 270 por pi Partido por 180 Y lo único que hacemos Es simplificar Esa fracción Y esto daría 3 pi medios Radianes Pues con eso Pasamos de grados a radianes O de radianes a grados Y dentro de grados Sabemos pasar De grados a grados Minutos y segundos Simplemente Con la calculadora Con esto ya podemos empezar a jugar Y algunos ejercicios Los hagamos directamente Con calculadora Y otro con paso de unidades ¿Vale? Nos podemos ir Patio ha dicho que podemos jugar Venga, vayámonos al patio Venga Venga Vámonos Vámonos